La Doctrina Bíblica Continuaremos viendo aspectos de su muerte, sus predicciones y también sus formas para entender un poquito acerca de cómo se dio la muerte de Cristo. Hemos revisado algunas posturas equivocadas de la historia, por ejemplo, y que fluyen hasta el día de hoy, como las posturas gnósticas acerca de la encarnación de Cristo. Bueno, esta parte tocante a la muerte de Cristo depende mucho de cómo concebimos la encarnación de Cristo. Si no tenemos la correcta interpretación acerca de la encarnación de Cristo, por supuesto, también las posturas referentes a su muerte van a ser incorrectas también. ¿Ya? ¿No hacían sus camaritas, hermanos? Y bueno, entonces, si Cristo, por ejemplo, no fue realmente hombre, no se encarnó, si usó un cuerpo falso, como decía cierta postura de los gnósticos como los docetistas, entonces, su muerte tampoco fue real, su muerte tampoco fue verdadera. Y si la muerte de Cristo no fue real, entonces no se cumplió el pago que exigía la justicia divina. Y si no se satisfizo esa justicia divina, entonces simplemente, amados hermanos, no tenemos salvación, no tenemos justificación. Por eso es muy importante ver el tema de la encarnación de Cristo para luego pasar a ver también su muerte y la eficacia de su obra expiatoria, ¿no? Bienvenidos, amados hermanos, y también a los que están en la transmisión, en vivo, a través del Facebook, Dios me los bendiga. Y bueno, que él pueda abrir tiempos de edificación en esta hora con su palabra, ¿no? Y esta importante doctrina, que lamentablemente está siendo tan descuidada el día de hoy, y que está siendo tergiversada y llevada a otros planos, a otros términos. No queremos eso y por eso queremos estudiar correctamente la doctrina de Cristo, ¿sí? Muy bien. Entonces, la muerte de Cristo es una realidad, es una verdad fundamental en la palabra de Dios. Hemos visto entonces la realidad de su muerte a través de dos conceptos o dos cosas básicas, ¿no? En tipos. Ya expliqué lo que serían los tipos, ¿no? La semana pasada. Y ya saben que tienen que ver con figuras que representan algo. En este caso, los tipos, pues se refieren a Cristo, ¿ya? A Cristo el Señor. Los tipos entonces tienen que ver con una figura, una representación, que luego se va a cumplir en Cristo Jesús. En cuanto a su obra, por ejemplo, ¿no? En cuanto a su obra en la cruz, su obra expiatoria. Entonces, es muy importante analizar también los tipos. Por ejemplo, hemos visto ahí las túnicas de pieles en Génesis 3. La oveja de Abel, la ofrenda de Abel, Génesis 4. La ofrenda de Isaac, bueno, a Abraham sacrificando a su hijo Isaac, todo un cuadro de la redención en Génesis 22. También el cordero de la Pascua en Éxodo 12, ¿no? Es el cordero que fue sacrificado, cuya sangre tenía que ser untada en los dinteles de las puertas, ¿no? Y eso nos habla de Cristo. Cristo es el cordero de la Pascua. Lo vimos en Corintios capítulo 5, verso 7. Es nuestro cordero, el cordero de Dios, ¿no? Cordero para satisfacer la justicia de Dios por nuestros pecados, ¿no? También hemos visto a Cristo en el sistema de sacrificios levíticos, libro de Levítico. Todo este libro nos informa de este sistema de ofrendas, de sacrificios. El cordero también, o el sacrificio expiatorio, el gran día de la expiación, donde habían dos, en realidad, dos machos cabríos que se sacrificaban. Y todo esto habla de Cristo, aun cuando se exigen palomas, palominos. No siempre la paloma es un tipo del Espíritu Santo. Cuando lo habla Levítico, en cuanto a los sacrificios, también tipifican a Cristo. ¿Pero por qué? Porque las palomas eran para aquellos que no tenían suficiente economía para comprarse un macho cabrillo, un becerro. Entonces, como no había suficiente, pues simplemente se ofrecían palomas, o sea, para los más pobres, ¿no? Cositas que ya también hemos analizado en clases anteriores. Muy bien. Y bueno, entonces, estos son los tipos, si dan cuenta. La serpiente de bronce también. Es un tipo de Cristo. Hemos dicho que aquí no tiene nada que ver serpiente con Satanás. Aquí es netamente la serpiente un símbolo de la justicia divina por el pecado del pueblo, pero que Cristo satisface, que cumple plenamente, ¿no? Entonces, no hay que hacernos muchos problemas con este aspecto de la serpiente de bronce que ya explicamos también en la clase anterior. Y luego, el cordero inmolado, ¿sí? La figura de Isaías 53. Pedro toma eso, hablando del cordero inmolado, o sea, hablando de Cristo. Inmolado incluso antes de la fundación del mundo. Y lo mismo vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Es el cordero de Dios. Inmolado quiere decir sacrificado, degollado, ¿no? Muy bien. En tipos. También vamos a ver la anticipación del sacrificio de Cristo, las predicciones que hay en el Antiguo Testamento de su sacrificio, por ejemplo, en predicciones, ¿no? En profecías. Por ejemplo, la simiente de la mujer, Génesis 3.15. Hemos dicho que esto sería la primera promesa bien, bien específica acerca de un Redentor. Y dice de la simiente de la mujer, obviamente en forma teológica, para denotar que iba a ser un ser humano. Un ser humano que iba a derrotar a la serpiente y a su simiente para siempre. Esto está hablando de Cristo. ¿Cómo Cristo le va a pisar la cabeza a la serpiente? Esto habla de quitarle su dominio, su poder, ¿no? Su autoridad. Y derrotarlo para siempre, ¿no? Bueno, todo eso empieza en la cruz del Calvario, pero que va a seguir en un proceso hasta el final del milenio. No vayan a creer que solamente es cuando murió en la cruz. No. Es todo ese proceso que Dios abrió entre la primera y segunda venida hasta derrotar por completo a Satanás después del milenio. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, ¿ya? Donde Satanás ahora sí será destruido para siempre, ¿ok? También vemos el sacrificio por el pecado en Salmos 22, por ejemplo. Claramente estamos viendo una alusión a la crucifixión, al sacrificio del Mesías. Además, palabras literales que Cristo Jesús menciona, dice a viva voz cuando estaba en la cruz. Cuando dijo, por ejemplo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es el Salmo 22. Un Salmo altamente mesiánico y profético que nos hablaba de la crucifixión. Es más, en los detalles de este Salmo, pues es impresionante porque habla de su martirio, de cómo iba a ser azotado, de las manos que iban a ser horadadas. Además, habla de todo, incluso de que sus vestidos iban a echar suerte. O sea, una descripción finísima, el detalle de la crucifixión siglos antes de que la crucifixión se inventase. En ese tiempo no existían los romanos, ¿no? Sin embargo, se hace una declaración muy detallada de la crucifixión. Y eso de verdad que es muy digno de resaltar. Es una de las profecías más impresionantes de la Biblia. Luego, por supuesto, Isaías 53, que es, de repente, el capítulo más mencionado, más repetido, más recordado, ¿no? Acerca de los sufrimientos, la crucifixión, la muerte de Cristo. Y hablamos de sus sufrimientos vicarios. Y ya expliqué que vicario quiere decir que él muere por causa del pecador, pero también muere en lugar del pecador, ¿no? Y claramente en Isaías 53 vemos la imputación. Imputar, lo expliqué antes, significa poner a cuenta de. Y en este capítulo vemos que dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es cargar en él, esto es poner a cuenta de, ¿no? Entonces Cristo pagó nuestra deuda, nuestra culpa, todo lo que nosotros merecíamos y todo lo que debíamos fue cargada a la cuenta de Cristo, ¿no? Y luego, en el momento de la conversión, cuando un pecador acepta este pago, ¿no? De Cristo para su propia salvación, en ese momento la justicia de Dios es puesta a cuenta del pecador. Esto es una imputación en sentido positiva. Así como la imputación en sentido negativo fue cargada a Cristo, Cristo llevó nuestros pecados, la imputación en el momento de la salvación es positiva porque la justicia, la perfección, la inocencia de Cristo es puesta a cuenta del pecador creyente. Y así Dios nos ve en Cristo, ¿no? Y solo así se efectúa la salvación y redención. Más detalles de esto veremos más adelante porque no es el tema. Pero sí para entender un poquito lo que es sus sufrimientos vicarios. Que solamente así había imputación, por lo tanto justificación y luego redención y glorificación, ¿no? También tenemos al Mesías cortado, Daniel capítulo 9, verso 26. Esto es impresionante la forma en que se describe. Vamos a Daniel capítulo 9. Es más, desde el capítulo 2 vamos a ver a Cristo en Daniel. En todo el libro de Daniel lo vamos a ver a Cristo en su obra redentora y sobre todo cuando viene a reinar en base a esa obra redentora, ¿no? Daniel capítulo 9, quizás este es uno de los versículos que no es tan común. Pero dice así, ¿no? Daniel 9, 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario y su fin será con inundación. Y bueno, nosotros prestamos atención a la primera parte del verso cuando dice, se quitará la vida al Mesías y luego dice, más no por sí. Este término, esta frase, se quitará la vida al Mesías, es que será cortado en la lengua original, ¿no? Será cortado. Es un término que en la Biblia, por ejemplo, en los primeros libros se usa mucho en la ley, ¿no? El que no guardare o el que hiciera esto será cortado de su pueblo, ¿no? Hablando de la pena de muerte, ¿no? Y aquí habla, por supuesto, de que el Mesías iba a morir. Los judíos no querían interpretarlo así. No es que las escrituras no eran claras, sino que ellos no querían aceptar eso. Ellos siempre veían a un Mesías reinante, un Mesías victorioso, pero les costaba entender la idea de un Mesías sufriente. Aunque la Biblia declara continuamente la idea de un Mesías sufriente, ¿no? Lo dice, hermanos, con profunda claridad, pero sin embargo, los judíos no aceptaban eso. Decían que, no, el Mesías solamente iba a venir a reinar, a vencer y a reinar. Entonces, para ellos, Mesías llegó a significar una especie de caudillo, ¿no? Un caudillo militar que, de alguna manera, iba a tener un poder significativo para expulsar a sus enemigos y darles o devolverles a Israel el reino, ¿no? Que les pertenece a ellos. Pero la Biblia habla mucho del sufrimiento del Mesías, ¿no? Y tal había sido la enseñanza, pues, de los rabinos y del pueblo judío que después de su resurrección, Cristo todavía tiene que enseñarle a sus discípulos. Recuerda Lucas capítulo 24, 44, cuando a los discípulos de Maús le abre todas las escrituras, ¿no? Del Antiguo Testamento y exponiéndoles, básicamente, los asuntos de su muerte. Porque ellos no entendían, no entendían la necesidad de que el Mesías muriese, ¿no? O de que pudiera morir. Entonces, aún después de la resurrección, Cristo todavía se pasó 40 días enseñándoles con las escrituras que estaba profetizado, que él tenía que morir. Y recién sus ojos se abrieron a la verdad. Aunque la verdad siempre estuvo ahí. Pero eso nos demuestra que, a veces, hermanos, los sistemas establecidos nos ciegan a la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y estamos en una época así, donde hoy hay todo tipo de sistemas. Sistemas de interpretación, sistemas teológicos, líneas y posiciones dogmáticas, hermanos, que se ciernen sobre los creyentes, sobre las iglesias y los pastores. Y, lamentablemente, como la iglesia en el paso del tiempo fue perdiendo su responsabilidad, porque la iglesia debe de formar a los siervos de Dios, a los pastores, misioneros, predicadores. Pero, con el paso del tiempo, la iglesia fue desfalleciendo en esa área. Se limitó solamente a hacer cultos y ya no prepara, ya no capacita a siervos. Entonces, nacieron los seminarios, los institutos bíblicos. Y por ahí nació una idea que a muchos pastores les cayó muy bien, ¿no? Que, sobre todo, no tenían el ánimo de trabajar mucho. Entonces, les cayó muy bien esa idea de el llamado al seminario, el llamado al ministerio. Tal cosa no hay en la Biblia. En la Biblia no hay llamado a seminario, no hay llamado a irse a un lugar a prepararse. Eso no es bíblico, pero se cimentó tradicionalmente. Como el llamado, están siendo llamados a irse a un seminario a prepararse para que sean pastores o siervos de Dios. Entonces, ya la tradición, en el paso del tiempo, relegó el trabajo de las iglesias a los seminarios. ¿Y cuál es el problema? Que en los seminarios, lamentablemente, se estudia académicamente. Y muchos de los que van ahí a prepararse reciben posiciones humanas, posiciones y líneas de hombres, ¿no? Filosóficas, añadidas por tradición. Y, lamentablemente, no se enseña casi nada de interpretación bíblica sana, de panorama bíblico, de exposición bíblica. No, a lo que más se da lugar es hoy a posiciones humanas, teología sistemática, doctinas que más son dogmáticas que otras cosas. Y, lamentablemente, salen con eso del seminario creyendo que, pues, tener toda la verdad y la capacidad. Y vienen y comienzan a enseñar y a disipular a los creyentes así también, tal y como fueron enseñados, ¿no? Y, lamentablemente, se pierde esto, lamentablemente. Entonces, el día de hoy, más abrazan sus posiciones teológicas, dogmáticas, denominacionales, y dejan de lado la claridad de las escrituras. Y está pasando lo mismo que pasó hace dos mil años atrás. Para esa época había muchas escuelas rabínicas y muchas posiciones en cuanto al Mesías, posiciones muy dogmáticas, algunas más políticas, otras más religiosas. Pero había un sinnúmero de escuelas y había causado que el pueblo de Dios deje de ver la sencillez de la palabra. Y, aunque estaba tan claro en la palabra, sin embargo, ellos nunca lo vieron así, nunca pensaron en un Mesías sufriente. No se lo imaginaban. Además, era algo absurdo. Cuando Cristo comenzaba a enseñar esto del Mesías sufriendo, se lo dijo claramente a la multitud, pero ni aun sus propios discípulos lo querían aceptar. Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo para la obra del Señor. O sea, ni aun sus discípulos más íntimos lograban concebir la idea de un Mesías sufriente. El daño que nos hacen, hermanos, esas introducciones de filosofías, de posiciones humanas. Porque aunque la Biblia nos esté gritando así tan claro, yo no lo voy a ver. Porque tengo mis grandes lentes doctrinales, teológicos que me han enseñado. Y entonces no me permite eso, ver la claridad con lo que la Biblia enseña. Así que eso nos debe de servir de reflexión. El día de hoy, hermanos, estamos tan equivocados en tanta posición doctrinal y de práctica. Simplemente porque hemos desplazado la sencillez y la eficiencia y suficiencia de las Escrituras. Y simplemente nos ponemos a repetir todo lo que los otros nos han enseñado. No debe ser así. Vamos a las Escrituras con un corazón muy abierto, dependiendo de la guía del Espíritu Santo. Pero estudiando debidamente, con reglas muy oportunas, como es ubicar cada pasaje dentro de su contexto. Y el Espíritu va a tomar ese estudio serio, diligente, y nos va a iluminar su verdad. Pero si tú partes ya de ideas preconcebidas, si tú vas con líneas, con posiciones que has escuchado, que has leído, que te han enseñado, difícil que puedas entender la Biblia. Vas a creer entenderla, pero no necesariamente entenderla. Y esto le está pasando a muchos pastores. Y estos pastores tienen maestría, tienen doctorado, tienen mucha teología y no entienden la Biblia. Es asombroso. Es asombroso. Así que por favor reflexionemos, reflexionemos en esto y pongámonos a estudiar seriamente y personalmente las Escrituras. Dejemos a un lado toda posición humana, toda línea teológica preconcebida por los hombres y vayamos a la Biblia con un corazón dispuesto a aprender de Dios y de la guía del Espíritu Santo. No vaya a ser que dentro de poco estemos en un grave error y defendiéndolo a capa y espada y encima usando la Biblia para defender esa posición que yo tengo. Un terrible error. Y bueno, entonces aprendamos de estos testimonios, de estos ejemplos. Pablo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y todo lo que aconteció a la generación pasada, dice Pablo, son ejemplos para nosotros para que no hagamos lo mismo. El pueblo de Israel tropezó porque simplemente descuidaron la palabra de Dios y aceptaron posiciones y tradiciones, costumbres de los hombres. Mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, entonces el Mesías sufriente, ¿no? El Mesías cortado en Daniel 9, 26. Luego el pastor herido en Zacarías capítulo 13, verso 6 al verso 7. El pastor herido. Y ahí vemos cómo Jesús está siendo anunciado desde el Antiguo Testamento como un Mesías sufriente. Hemos visto los tipos, como esto anterior. Los tipos. Estos no son los únicos, por supuesto, ¿no? En una clase anterior, hace un par de años, di como 100 tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso solamente es un resumen, ¿no? Igual, estas predicciones también no son las únicas, ¿no? Solamente son unos ejemplos. Pero el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, está llenísima de predicciones acerca de la obra expiatoria de Cristo. Luego tenemos la revelación del Nuevo Testamento. La revelación, y podríamos decir también la iluminación del Nuevo Testamento tocante a la muerte de Cristo. En manera general, una tercera parte del Evangelio según Mateo, más de la tercera parte del Evangelio según Marcos, y una cuarta parte del Evangelio de Lucas, y la mitad también del Evangelio de Juan, tratan de la última semana de Cristo antes de su crucifixión. Interesante, ¿no? Pero también en manera particular. Número uno, la eficacia de su muerte. Y es algo que se trata muchísimo en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué tan eficaz fue la muerte de Cristo? Se menciona, por ejemplo, su muerte en Romanos 5.10. Su muerte, donde dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, mira, estando reconciliados seremos salvos por su vida, habla de su resurrección. Pero se enfatiza que la muerte del Hijo de Dios provocó, ¿no? Y permitió que fuésemos reconciliados con Dios, ¿no? Que fuésemos reconciliados con Dios. Podemos ver Filipenses 2.8, Hebreos 2.9 al 14, y Apocalipsis 5.6 al 12, ¿ya? Filipenses 2.8, Hebreos 2.9 al 14, y Apocalipsis 5.6 al 12. También se va a mencionar su cruz en relación a la eficacia de su muerte. Por ejemplo, 1 Corintios 1.23 dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ok? 1 Corintios 1.23 Podemos comparar esto con Gálatas 3.1, también Gálatas 6.14, Efesios 2.16 y Colosenses 1.20. Pablo habló mucho de su cruz, por ejemplo, ¿no? Su cruz. Por supuesto, cuando Pablo dice su cruz, no quiere decir que la cruz sea el elemento de salvación o propiciación. Cuando Pablo menciona su cruz, o la cruz de Cristo, como dicen Filipenses 3, ¿no? Que son enemigos de la cruz de Cristo, no se refiere al madero, a la cruz misma, sino se refiere a su obra, obviamente, que se llevó a cabo en la cruz, ¿no? Y también tenemos su sangre. Mención a su sangre. Otra palabra que se usa en relación a su muerte, su obra expiatoria. Mateo 26.28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. De ahí vas a verlo mucho también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos 14.24 Efesios 1.7 Colosenses 1.14 Primera de Juan 1.7 Hebreos 9.12-25 Apocalipsis 1.5 y el 5.9 Entonces, cuando encontremos estas palabritas, muerte, cruz, sangre, ¿a qué se refiere? A la obra expiatoria de Cristo. Esto es la iluminación del Nuevo Testamento, hablándonos de la eficacia de su muerte, ¿ya? También tenemos las tres declaraciones relativas a su muerte. Tres declaraciones relativas a su muerte. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.21 Dice, Hecho por nosotros pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por supuesto, esto no se refiere a que Cristo pecó, ¿no? En ninguna manera. Eso sería una forma muy inmadura de ver el pasaje. Cuando dice, fue hecho pecado, no quiere decir que pecó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de la imputación. Ya hablé de que Jehová iba a cargar en él el pecado de todos nosotros. Es un aspecto simbólico. Cristo nunca se manchó con pecado. Pero sí murió en lugar del pecador, ¿no? Entonces, esto es la imputación. Un proceso que si estudias el Antiguo Testamento, lo vas a entender mejor. Cuando se tenía que imponer las manos sobre el animal antes de sacrificarlo. Claramente, eso es una muestra de la imputación. No vaya a usted a pensar que los pecados del hombre pasaban literalmente al animal. Esto, por supuesto, era solo simbólicamente, ¿no? De manera simbólica, los pecados eran cargados, o sea, puestos a cuentas del animal. Y cuando el animal moría, entonces se pagaba la culpa del pecador que puso las manos sobre él. Es igual que estaba ocurriendo aquí. Dios está cargando, o sea, poniendo a cuenta de Cristo el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo muere, entonces nosotros recibimos propiciación, ¿no? O sea, satisfacción, o la satisfacción, sí, de la demanda divina por el pecado en nosotros mismos, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo de una manera personal, ¿no? Entonces, aquí está la declaración implícita o relativa a la muerte de Cristo. Hecho pecado por nosotros. Luego tenemos también otra segunda frase en 1 Pedro 3.18. Esta frase es así. El justo murió por los injustos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Eso es la idea de la frase, mejor, ¿no? El justo por los injustos es la frase, ¿ya? Cuando Pedro dice, el justo por los injustos, otra vez, esto es una referencia, ¿qué? A su muerte. El justo por los injustos. Ahí está. Su muerte, otra vez, vicaria, y su muerte de propiciación en favor del pecador creyente. Su muerte, donde se ve claramente una imputación. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Hemos dicho que muerte vicaria es que él muere a causa de, o por causa de, por los injustos. Pero también muere en lugar de. ¿Sí? Y eso es la muerte vicaria de Cristo. Y Pedro dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, sí, o sea, Cristo muere en el aspecto humano en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto se refiere a la resurrección. Y que, a pesar de que Cristo murió, por supuesto, el ser espiritual y la esencia divina de Jesús, por supuesto, nunca murieron. Es imposible que Dios pueda morir. ¿Ya? Lo que murió, simplemente, es la parte humana. Cuando el alma se separó del cuerpo físico de Jesús. Muy bien, pero asimismo, él volvió a la vida. Demostrando, obviamente, que él era quien decía ser. ¿Ya? Aspectos como eso ya hemos también mencionado muchísimo. Tenemos otra frase en Gálatas 3.13. Que dice, hecho maldición por nosotros. Hecho maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien. Y bueno, esto se refiere, obviamente, también al precio, al pago por el pecado. ¿Ya? Que Cristo lo cumplió en la cruz. Hecho por nosotros maldición no debe ser llevado a otro extremo, como cuando vimos también, cuando dice, por nosotros lo hizo pecado. No debe ser llevado al extremo de decir que Cristo se contaminó con pecado, porque eso nunca enseña la Biblia, ¿no? Pero sí que murió en lugar del pecador y a favor del pecador, ¿sí? Y él asumió la maldición de la ley. ¿Pero qué era la maldición de la ley? Es la muerte, pues. Así de simple, ¿no? La muerte. Entonces, aunque él no era pecador y no merecía morir por esta maldición de la ley, lo asumió por nosotros y en lugar de nosotros. Muy bien. Y bueno, con esto pasaríamos a la forma de su muerte. La forma de la muerte de Cristo. ¿Ya? Y vamos a ver aquí cómo la Biblia nos habla de esta forma o de qué manera Cristo muere. Vamos a hacerlo de cuatro puntos principales para entender cómo se dio la muerte de Cristo. Muy bien. La forma de su muerte. Primero, fue una muerte natural. Su muerte fue la clase de muerte que es experimentada también por todos los hombres. Entonces, esta muerte tenía que ser una muerte natural y literal porque él era el hombre que moría por todos los hombres. Recuerda que, según la promesa de Génesis 3.15, tenía que ser de la simiente de la mujer. Esto es que tenía que ser ser humano. Por eso Cristo se encarnó. No había forma en la que él efectuara una muerte sin ser humano y que eso sea válido. No se puede. Así que, gran parte de las doctrinas gnósticas que hemos mencionado en las clases anteriores, no podrían ser simplemente por este hecho. Porque solamente decir que Cristo no era un verdadero hombre, que no se había encarnado realmente, anula la eficacia de su muerte. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Cristo, tenemos que entenderlo como una muerte natural. Así como morimos nosotros. ¿Ya? Ahora dime tú, ¿cuando nosotros morimos, dejamos de existir? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Igual cuando Cristo murió, dejó de existir? Por supuesto que no. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Cristo, nos referimos a el aspecto de separación de la parte espiritual y la parte material del ser de Jesús. Tal y como sucede con la muerte de nosotros. No es aniquilación, no es destrucción, como algunos enseñan. Es simplemente una separación de lo espiritual y lo corporal. También fue una muerte anormal. Pero no estaba muriendo también cualquier hombre. Sabemos que Dios no puede morir, pero Dios tenía, ¿no? En Cristo. Que morir. Para poder convertirse en el sustituto del hombre. Por consiguiente, él tomó la forma humana para poder morir. No obstante, él nunca contrajo pecado mientras vivió en este mundo. El hombre muere a causa del pecado, como dice Romano 6.23. Pero Cristo no tenía pecado. Cristo muere a causa del pecado de otros, ¿no? Así que si no hubiese sido por nuestros pecados, él jamás habría gustado la muerte. Algunos hablan de la muerte espiritual de Cristo, ¿no? Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, no queremos decir que Cristo dejó de existir espiritualmente. Sino se refiere al laxo de tiempo que él experimentó el abandono del Padre. La separación del Padre. Porque en la Biblia también se contempla una sección de muerte como estar separado de Dios. Cristo no es separado del Padre porque pecó otra vez. Sino porque se identificó con nuestro pecado, ¿no? Entonces en ese momento el Padre le da la espalda y él siente por primera vez en toda la eternidad esta ruptura de la comunión con el Padre. Y a eso muchos le conocen como la muerte espiritual de Cristo. Lo cual puede ser aceptable bíblicamente sin ningún problema. Número tres fue una muerte preternatural, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que la muerte de Cristo fue determinada antes de la caída de Adán. O sea, mucho antes que el hombre pecara. Ustedes saben que por revelación de la Biblia la muerte es introducida al mundo a través de un pecado. El primer pecado del hombre fue el pecado de Adán. Pero la muerte de Cristo ya estaba destinada antes de que el hombre siquiera cayera en pecado. Y ahí la respuesta a la pregunta tan repetida que se hace en muchos. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Dicen muchos, ¿no? Porque obviamente analizan las cosas desde un lado humanista. Pero muy aparte de eso la Biblia responde. Si Dios creó al hombre a pesar de que sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué? Porque de antemano ya hizo la provisión para el pecado del hombre. Dios se hace cargo entonces, ¿no? Así que si el hombre no se salva no es porque simplemente a Dios se le escapó. Es que el hombre no quiso ceñirse al plan y al diseño de Dios. Primera de Pedro 1.20 es una tal muestra de esto, ¿no? Dice que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, plato o con cosa corruptible. Sino como con la sangre de Cristo, como la de un cordero. Dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, es interesante eso que diga fue inmolado. Porque ¿qué es inmolado? Que fue degollado, fue sacrificado. Pero Pedro dice fue inmolado, o sea, degollado antes de la fundación del mundo. Lo cual suena de locos porque si tú lo tomas literal, estaría dando a entender que Cristo se sacrificó o murió antes de que el hombre existiese. Lo cual obviamente no enseña la Biblia. Pero ¿a qué se refiere Pedro? Se refiere al propósito. Antes de que el hombre fuera creado, ya el propósito divino estaba trazado. El hijo iba a morir. Entonces, pasó lo mismo que con Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham fue llevado al monte Moriá y tuvo que sacrificar ahí a su hijo. Y la gran pregunta es ¿lo sacrificó o no lo sacrificó? Muchos van a decir, no, no lo sacrificó porque nunca lo mató. Lo bajó del altar. Pero cuando la Biblia contempla ese caso, la Biblia dice, sí lo sacrificó. Sí lo sacrificó. No, pastor, no te creo. Ah, no me crees. Bueno, Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Y Santiago dice aquí, ¿no? No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ofreció, pero ¿lo ofreció o no lo ofreció? Esto es lo sacrificó. Y hay muchos pasajes en la Biblia que se refieren a esto como un evento que sucedió. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que lo mató. La respuesta de esto quizás nos dé el escritor de Hebreos. Bueno, Pablo también va a hablar de eso en romano. Pero la Biblia dice que en realidad sí lo sacrificó. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? En su corazón. O sea, que ya estaba determinado a hacerlo. Por eso dice la Biblia. Lo sacrificó y él tenía fe que Dios lo iba a resucitar de los muertos de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, en el corazón, Isaac estaba ya sacrificado. Antes de que Abraham siquiera alzase el cuchillo sobre él o lo atase, ya en el corazón de Abraham su hijo estaba sacrificado. Por eso es que no hubo necesidad de que Dios permitiera que de verdad lo mate. Solamente al tener la predeterminación, la convicción, esa determinación fuerte de hacerlo, para Dios ya fue un sacrificio. Ya estuvo dado. Entonces Abraham sí ofreció, sí sacrificó. Por eso cuando Dios no le permitió matarlo y lo soltó, dice que lo recibió de entre los muertos. Entonces no lo llegó a matar físicamente, pero sí lo ofreció, lo sacrificó para Dios en su corazón. Y esto es lo que se está hablando de Cristo. Antes de la creación del mundo, por supuesto, Cristo no fue sacrificado, no murió. Pero en el corazón de Dios, sí, su hijo ya estaba inmolado, ya estaba sacrificado. Entonces, si tú me preguntaras, pastor, ¿había alguna otra manera en la que el hombre podría ser, qué sé yo, salvado, redimido? De repente Dios decía, no, no, ya no voy a ofrecer a mi hijo un sacrificio, entonces voy a establecer otra manera. ¿Había alguna forma? No. No. Ni una sola. Por eso Dios ya degolló o sacrificó o inmoló a su hijo antes de la fundación del mundo. Es un hecho ya definitivo, solamente pasaba el tiempo y se iba a cumplir en la historia. Pero para Dios ya era un hecho claro. Así como también nuestra redención y justificación basándose en esa obra de Cristo ya es un hecho para Dios. Él nos ve sentados con Cristo en la gloria. En Romanos 8 dice que ya fuimos glorificados incluso. Claro, tú te ves ahorita y dices, pero ¿dónde estoy siendo glorificado? Para Dios ya es un hecho. Eso quiere decir que se va a cumplir sí o sí y no hay forma que no se lleve a cabo. Igual es con la muerte de Cristo. Dios ya lo había determinado antes de la creación del mundo y no había forma en la que no se lleve a cabo. Es más, todo lo que vas a ver en la historia universal, desde el principio hasta que Cristo vino a morir, todo lo que pasó en el mundo, todo preparaba a la humanidad para esa muerte expiatoria. Cuando tú haces un estudio del periodo interstamentario, del auge de los imperios como los Babilonios, los Medo-Persa, los griegos, los romanos, es impresionante hermano, es imposible no ver la mano de Dios preparando al mundo para el advenimiento y la muerte de su Hijo. Así que esto iba a suceder sí o sí y no había nada ni nadie en el mundo que lo iba a poder evitar. Así que la muerte de Cristo también fue una muerte preternatural. Nosotros no morimos en ese sentido. La muerte de Cristo sí, ya había sido preterminada siquiera antes de que Él naciese. Y en todo aspecto, aún en la forma, ¿no? En todo. Muy bien. Y bueno, también vamos a entender a la muerte de Cristo como sobrenatural. Sí. Aunque ya hemos declarado que la muerte de Cristo fue natural, sin embargo, ella fue diferente de la muerte también de otras personas. Por ejemplo, Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Dice, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su muerte fue de su propia voluntad. Por lo general, un hombre tardaba dos días, por ejemplo, para morir en la cruz. A veces, un crucificado podía pasar en agonía tres días, cuatro, hasta una semana completa. Era la manera de morir más terrible, ¿no? Y más despiadada en la época. Y sin embargo, cuando vemos, hermanos, en las Escrituras la crucifixión de Cristo, es interesante porque aún los mismos que estaban presenciando se sorprendieron de que Cristo muriera tan rápido. Tan rápido, el muriera en la cruz. ¿Cuánto duró más o menos la agonía de Cristo desde que fue subido a la cruz, clavado en la cruz, hasta que murió? Seis horas. Más o menos. Y también, Mateo, por ejemplo, 27, 46 y el 50, dicen que él clamó a gran voz, demostrando que sus fuerzas no lo habían abandonado. Él murió en toda su fortaleza. Él entregó su vida. Nadie se la quitó. Él fue majestuoso aún en su muerte en la cruz. Nunca murió con todo poder. Nunca murió derrotado. Si él no ponía su vida, no había nadie que lo podía matar. Por eso también hablamos de una muerte sobrenatural. Hagan lo que le hagan. Le hubiesen traspasado de lanzas o de espadas. Si él no hubiese querido morir, no moría. Así que es una vida que él mismo la pone. ¿Ya? La cruz, en realidad, y los clavos no podían hacerle nada. Él murió porque él quiso morir en favor del pecador. Por consiguiente, podemos ver que Cristo sufrió dos muertes por nosotros. La primera era la separación del alma y el espíritu y el cuerpo. La segunda era la separación de Dios. Cristo sufrió la segunda muerte primero y la primera muerte al último. Eso es impresionante. La primera muerte que experimentó Cristo igual fue la muerte espiritual. En el momento que él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento él experimentó la soledad por primera vez en toda la eternidad. Y quizás significó el mayor sufrimiento para Cristo. No fueron los clavos, las espinas, no fueron los golpes. El mayor sufrimiento para Cristo fue experimentar la ausencia del Padre. Nunca antes en la eternidad lo había experimentado. La ruptura de la comunión entre el Hijo y el Padre marcó el clima del sufrimiento de Cristo y lo hizo por amor a nosotros. En ese momento él experimentó la soledad, el abandono, el sufrimiento en todo su máximo esplendor. Entonces, ¿fue real el sufrimiento de Cristo? Por supuesto que sí. Entonces, la segunda muerte que habla de la separación con el Padre, la experimentó y luego la muerte física. ¿Cuándo? Cuando separó obviamente su alma, la parte espiritual, del cuerpo. Muy bien. Entonces, Cristo, el mismo Hijo de Dios, pudo sufrir en seis horas lo que el pecador soportaría a través de la eternidad. La separación con el Padre. Porque los sufrimientos de la eternidad no es tanto el fuego. Los sufrimientos es no estar en compañía de Dios eternamente. Por eso la vez pasada cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, no quiere decir que Dios está obligado a estar en todas partes al mismo tiempo. Eso no es la omnipresencia. Omnipresencia es más que nada que Dios no puede ser limitado por algún agente externo para estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero no quiere decir que Dios está en todas partes. Y el infierno es uno de los lugares donde Dios no está. No porque no pueda, es porque elige no estar ahí. Porque el infierno justamente que es ausencia de Dios. Separación de Dios. Jesucristo experimentó el infierno en estas horas de agonía. Porque estuvo separado en la comunión del Padre. Por primera vez en toda la eternidad. Y eso nos ahonda un poquito más en esta enseñanza acerca de la muerte de Cristo. Nos hace entender un poquito más su agonía, su sufrimiento, su amor, su identificación también con la humanidad. Que fue una identificación real. De otra manera el Padre no hubiese roto la comunión con Él. La identificación de Cristo con el hombre pecador fue real. Por eso el Padre en esos momentos le dio la espalda. No por Él, sino por nosotros. Interesante. Y bueno, analizamos bíblicamente la muerte de Cristo. Ahora, pastor, hablando de esta muerte física. ¿Tenemos evidencias bíblicas de que de verdad el alma de Cristo se separó de su cuerpo? Pero por supuesto que sí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Dónde estuvo su alma, pastor? Pues en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento el Hades es conocido como el Seol. Seol, Antiguo Testamento. Hades, Nuevo Testamento. Pero es lo mismo. ¿Ya? En el latín, infernus. De donde deriva nuestra palabra infierno. Pero recuerda que el Hades o el Seol estaba separado, ¿no? Por dos partes esenciales. Una que era el lugar de reposo. Y otra el lugar de tormento. Los dos lugares estaban en el Hades, Seol o infernus. Que básicamente significa bóveda o caverna subterránea, profunda. Hueco. Eso significa Hades o Seol. Entonces, la Biblia sí declara que Cristo estuvo ahí. Por ejemplo, estamos en Hechos 2, ¿no? Hechos 2, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patear catavid que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está una fina declaración de la muerte física de Cristo. Y ahí Pedro dice, ¿no? Primero, que cuando David dice, no dejarás que tu santo vea corrupción o no dejarás mi alma en el Hades, no se refería a él. Porque hasta ese momento David sí, su cuerpo estaba en la tumba y su alma en el Hades. Así que no hablaba de David, sino hablaba de quién? De Cristo. Y claramente dice que la revelación acerca de Cristo, ¿qué fue? Primero, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Y de qué habla eso? De cuando no va a dejar su alma en el Hades. Habla de su resurrección. Lo dice ahí, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Para que el alma de Cristo no sea dejada en el Hades, ¿qué quiere decir? Que su alma estuvo en el Hades. Y luego dice, ni su carne vio corrupción. ¿Qué se refiere con su carne? Su cuerpo. O sea, su cuerpo no se pudió. ¿Cuándo inicia a podrirse un cuerpo? Al cuarto día. Más o menos. Cristo no estuvo tres días. Cristo estuvo del... De la tarde del viernes a domingo en la madrugada. ¿Se corrompió su cuerpo? No. Y a eso se refiere. Su carne, su cuerpo no se pudrió. Y su alma no fue dejada en el Hades. O sea, claramente está hablando de los dos aspectos de Cristo. El aspecto espiritual y del aspecto material o físico. Entonces, la Biblia es clara en esto. Entonces, ya no te preguntes, pastor, ¿dónde estuvo Cristo cuando murió? Ya sabemos. La isla dice, estuvo en el Hades. Muy bien. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde era el paraíso? En el lugar del reposo. En el mismo Hades y Seol, ahí estaba el paraíso. Por supuesto, paraíso no significa que fue al cielo. Fue el planeta. No. Paraíso estaba dentro de la tierra en el lugar de los muertos. El Seol. Entonces, recuerda que el Seol o el Hades se dividía en dos partes. Uno, lugar de reposo o paraíso. Y otro, lugar de tormento. La parábola que cuenta Jesús acerca del rico y Lázaro. ¿A dónde fue llevado Lázaro? Al paraíso. Al seno de Abraham. Ah, lo mismo. Sí, seno de Abraham, paraíso, lugar de reposo. Son términos para el mismo lugar. El lugar de descanso. ¿Y dónde fue llevado el rico? Al lugar de tormento. Y estaban tan cerca que podían comunicarse el uno al otro. Pero había un gran abismo que le impedía pasar al otro lugar. Entonces, Cristo no fue al infierno, a la parte del lugar de tormento a sufrir. Cristo fue al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, las escrituras son muy claras. Por lo que a veces no nos fijamos en los detalles. Muy bien. Bueno, hermanos, llegamos hasta aquí en la clase de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!